Hola a todos, bienvenidos a Vivo para Ser Libre. Yo soy Vanessa Cárdenas, mentora cuántica y de alimentación. Te ayudo a ser consciente de la energía de tu ser para que logres entender su importancia y así vivir libre, abundante y feliz. Voy a aportarte valor en este video de entrenamiento. Sientes que te falta algo que te complete, conocerte mejor, te dejas llevar por el que dirán, te sientes débil, tienes miedos y culpas, vives en automático. ¿Sabías que todo esto te estanca, te trae problemas, te desorienta? Es como si necesitas liberarte de pensamientos y sentimientos para poder tener control de tu vida, orientarla a vivir en paz. También, ¿te gustaría mejorar tu salud y alimentarte bien, lograr un enfoque claro, emprendedor, vivir mejor tu presente, empezar a manifestar la vida que quieres y salir adelante para lograr estabilidad personal, familiar y económica? Pero tienes miedo al fracaso, a no lograr tus metas, al que dirán, a estar sola, solo, dudas de ti misma mismo, de tomar decisiones, no aprovechas las oportunidades y haces lo que los demás dicen. Te cuesta afrontar las adversidades. Todo es porque estás desconectado de tu ser, desconectada de tu ser. Y seguro has pensado, ¿no te sientes merecedora, merecedor? ¿Estás cansada, cansado de intentar cosas que no te resulten o no terminarlas? ¿No tienes tiempo para dedicarte a ti? ¿Porque seguro no va a cubrir tus expectativas y no vas a lograr nada? ¿Porque vas a seguir igual y no vas a cambiar? Pero la buena noticia es que esto no es así. Estas son tus limitaciones que te llevan al mismo círculo de siempre. Estancado, estancada en tu pasado, lo que no te permite hacer algo nuevo y te impide lograr ser quien deseas con gran anhelo. Voy a mostrarte los testimonios aquí de algunos alumnos, pues son muchos, que han pasado por mi guía. Hola a todos. Les quiero compartir una joya que descubrí que se llama Vivo para ser libre. Un curso que está hecho perfectamente para guiarte y darte las herramientas y el conocimiento que tú necesitas para realizar esa vida que tanto deseas. Hace tres semanas atrás era una mujer con poco autoestima, con mucho rencor, con mucho enojo, perdida. Me sentía estancada. Sentía que por más que le buscaba, nunca podía encontrar una solución para mejorar mi vida. Hasta que hice este curso. Y la verdad, estoy tan agradecida con mi mentora, mi coach, Vanessa Cárdenas, que gracias a ella y su curso, me dio las herramientas que yo necesito y estoy poniendo en práctica hoy en día para realizar mis sueños, para realizar esa vida que tanto deseo. Les recomiendo mucho que se animen y hagan el curso. Esto Vivo para ser libre con Vanessa Cárdenas. No se van a arrepentir. Van a estar felices y van a empezar a realizar y vivir esa vida que tanto desea. Se los recomiendo de todo corazón. Hola, Vanessa. Saludos, saludos, chicas. Quienes desean comenzar este curso. De verdad que desde que yo empecé este cambio, esta transformación en mí, pues la primera semana fue fuerte. Fue el proceso de adaptación, el empezarme a conocer, el empezar a enrumbar lo que yo quería. Ya la segunda semana definitivamente yo vi el cambio. Empecé a sentir mucha energía positiva. Todo lo que hacía me salía bien. Todo lo que me planificaba me salía bien. Me sigue saliendo bien. De hecho, un día que le conté a Vane, ¿te acuerdas, Vane, que te conté que estaba tan feliz, que todo salía tan bien, tan bonito, que estaba en el estacionamiento, el edificio y grité, y un grito de alegría, de euforia, como para desahogar que todo, todo estaba fluyendo, que todo sigue fluyendo. Tenía unos proyectos que los veía a muy largo plazo. Y bueno, encontré una persona, estoy agilizando eso, estoy a punto de concretarlo. Ya lo estoy creyendo, ya lo veo, ya lo siento, como me dice Vane. De verdad que después que uno arranca este taller, este proceso de transformación, uno se da cuenta del poder interno que uno tiene y la capacidad que tenemos para desarrollarnos y para crecer es increíble. Solamente está en tomar la decisión de empezar y de decir, bueno, ya, es el momento, hagámoslo. Suerte, muchacha. Los recomiendo 100% y bueno, con Vane, indiscutiblemente que la mejor persona, ese ángel que necesitamos en nuestro camino, pues, ese es ella. Chao. Y yo te entiendo, yo estuve ahí. No tenía nadie que me enseñara a mejorar, a salir de todo esto que me estaba perturbando. Por eso quiero ayudarte. Pero, ¿sabes? Yo tenía un anhelo fuerte de salir adelante, ser feliz y vivir una vida mejor, siendo una gran persona. Descubrir que tenía que salir de mi zona de confort, dejar la pereza, hacerme responsable de mí misma, dejar de victimizarme y tomar acción. Al principio es incómodo, no te voy a mentir, pero precisamente hay que hacer lo que más nos cuesta para alcanzar el éxito. El riesgo es quedarte de por vida en donde estás hoy y me imagino que eso no lo quieres. Te ofrezco un programa de mentoring uno a uno por medio de una guía online con mi servicio personalizado y de acompañamiento por un mes. Una guía de acceso inmediato y con manejo de tu propio tiempo, práctica para aplicar desde el primer día, que te enseña a construir tu mejor versión, vivir tu presente a partir de tus dones, tu pasión y enfocado, enfocado, lo que te lleva a vivir en sincronías, causalidades y sucesos que potencializan más tu nuevo estado de ser. Como resultado, mira lo que vas a conseguir. Vas a ser independiente y lograr tu libertad. Vas a aprender hábitos para vivir en paz, libre, positiva y feliz. Vas a trabajar con tu energía para vibrar en positivo y manifestar tus deseos, tener motivación y el impulso para salir adelante. ¿Te imaginas todo esto? Liberarte de pensamientos negativos, ser determinante y no dejarte afectar por tu entorno. Vivir una experiencia de vida y profesional maravillosa. Aprender a alimentarte de forma sana y consciente. Gestionar tus emociones, frustraciones, obstáculos para ser persistente y lograr tus metas. Tener coherencia entre lo que piensas, sientes y haces con el fin de tener los mejores resultados. Alinearte con las leyes universales y el mundo cuántico para ser abundante. Encontrarte con tu yo cuántico para dar el salto cuántico y ser tu mejor versión. Prestar tu nuevo servicio a partir de tu pasión, el internet, la plataforma y las redes sociales. ¿Sabías qué? Estar en un tiempo lineal predecible es vivir en automático, lo que te impide crear la vida que deseas. Pero cuando eres consciente de tu energía a partir de lo que piensas y sientes, puedes empezar a reprogramar tu subconsciente para que vaya arreglando la forma que manifestará tu poder interior y tus deseos. Desaprender para aprender y convencerte que estás creando un nuevo estado de ser. Empiezas a vivir en la ley cuántica que dice tu entorno es una extensión de tu mente y si realmente cambias tu mente deberías ver una prueba en tu vida. Cuando reconoces lo que deseas ser, por ejemplo, yo soy saludable y feliz, cierras los ojos y activas ese pensamiento, es decir, un nivel nuevo de mente. Mientras estés en la creación con ese pensamiento vas a escuchar voces negativas, pero te vuelves consciente y cuentas con tu voluntad que se conecta con tu alma y repitiendo tarde o temprano vas a ser la señal más fuerte de tu cabeza reemplazando los pensamientos anteriores y creando uno nuevo. Tu cerebro se organiza. Esta nueva memoria se almacena en tu alma y sabiduría. La antigua memoria se va y ahora tu biología en tu cerebro es un reflejo de tu intención en tu nuevo estado de ser. Te conviertes en otra persona del pasado ya no estás anclado anclada al pasado. Cuando estás en estado de emergencia sobrevivencia estás en incoherencia y desde este estado no puedes analizar bien tu vida ni tomar decisiones importantes pero cuando empiezas a creer más en tu mundo interno que el externo rompes esos lazos le das apertura a las ondas de posibilidades te vuelves más partícula que materia y es cuando se colapsan nuevos modelos de manifestación lo que terminará definiendo tu personalidad y tu estado de ánimo. Tu emoción del pasado ya no te pertenece la liberas y creas tu futuro. Cuando estamos en el despertar de conciencia escuchamos mejor a nuestro cuerpo lo nutrimos de buenos pensamientos y nos alimentamos mejor lo que nos hace tener energía vital. Cabe resaltar que lo más importante es tu actitud y compromiso y si es así únete a la Academia de Vivo para ser libre y dar un giro a tu vida para siempre. No hace falta que inviertas mucho dinero y tiempo en el proceso el método está listo es asequible lo haces en tu tiempo durante un mes con mi acompañamiento. Si sigues mi orientación obtendrás un cambio radical en tu vida entenderás cómo manejar tu energía para convertirte en la persona que dice lo que siente piensa y hace. Mis resultados como te los he mencionado arriba ¿quieres que te sucedan? Yo creo que sí debes estar cansado cansada el único riesgo es que te quedes donde estás hoy ¿qué puedes esperar de la llamada? Agenda tu llamada 100% gratuita te voy a orientar solo necesitas apartar 30 minutos para ti esta llamada va a ser probablemente lo más rentable que hagas este año no pierdas más tu tiempo ahora más que nunca llámame si te suena todo esto estoy aquí para ayudarte te espero Namasté Vanessa Cárdenas mentora cuántica de alimentación gracias